El árbitro central, y aluga demasiado el argentino, está para pegarle Valverde, va a sacar el centro, vamos, vamos, pegar Valverde, vamos, vamos, atención con esto, toma carrera, vino el centro largo, devuelve Escobar, con golpe de cabeza, le va a quedar a Pelitre, toca hacia atrás, vino Blu para Oliveira, Oliveira que levanta largo contra el área, devuelve con golpe de cabeza en el fondo, va buscando Gómez, que arriba marca Pelitre, se quedó con el incentivo, hacia atrás rebote, le va sacando Paraguay, va a sacar de arriba, la mata con el pecho, se quedó con el incentivo, va a tomar a Suárez, arranque y se va, arranque y se va a tocarla por arriba, va a su aire, pegó al arco, gol, 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 gol Uruguayo, gol Uruguayo, Luisito, gol Uruguayo, Luisito, la tiró a Bovín, se la vio Pico Suárez, que fue a buscar con decisiones, Quedó parado el fondo paraguayo Le quedó para Suárez Que le pegó abajo, cruzado contra el vertical izquierdo A los 5 minutos de este segundo tiempo Acá hay uruguayo, acá hay uruguayo Le dije, iban a dejar la piel Y vamos a dejar el alma Porque hay sangre charruda Porque hay barba y potrero Apareció Suárez, Suárez, Suárez Luisito, Luisito, Luisito Abre la cuenta la celeste, mi viejo Y si habrá que pelear siempre, mi viejo Uruguay 1, paraguay 0 Redienta cada rincón del país, carajo Abrió la cuenta Uruguay Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, ya aprovechó Uruguay Un desastre defensivo de Paraguay Que no estaba ni parado Solo Suárez por la izquierda definió muy bien De primera, de zurda el goleador Se reencuentra con el gol No llegó en la estirada del arquero paraguayo Algo remiso, gana Uruguay 1 a 0 Y yo creo que es justo Y aprovechó Uruguay Que se había quedado arriba Generó muy bien la presión En la salida de Paraguay Excelente el pase Excelente el pase Buscando a Suárez Me había quedado alguna duda De la posición del número 9 Estaba en la misma línea Así lo marcaba el bar No dudó Suárez Casi que ni miró el arco Entre ceja y ceja Lo tiene Memorizado lo tiene ¿Para qué iba a gastar un segundo el mirar? Pierna zurda Balón cruzado abajo Rosando el palo A los 5 minutos del segundo tiempo Uruguay lo merecía Y se pone arriba 1 a 0 La tinta La tinta La tinta La tinta